...milagrosa a Valverde Déjalo ¿Qué pasó? Uy, uy, tranquilos Óyame Estaban peleando por la pelota ¿Por quién le pega? Alexi Gómez y... Christopher González Puma Y siguen, ¿ah? Y siguen Uy ¡Gol! 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 Le va a pegar Christopher González Listo para ponerla Christopher González Para buscarlo universitario de deportes La pone Christopher González ¡Cuidado! Déjalo ¿Qué pasó? Uy, 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 tranquilos Óyame Estaban peleando por la pelota ¿Por quién le pega? Alexi Gómez y... Christopher González Puma Y siguen, ¿ah? ¡Revote yo! Y siguen, ¿ah? ¡Oh! ¡Qué brotito! ¡Qué brotito!